Primero vamos a dibujar una figura cualquiera. En este caso ustedes seguramente tengan un plano y lo necesiten hacer en un plano. Yo voy a hacer una figura cualquiera, pero para que ustedes entiendan el concepto y cómo funciona. Perfecto. Primero y principal, si venimos a la solapa de Home y vamos a donde dice Annotation, aquí abajo dice Annotation, acá tenemos el cuadro de diferentes tipos de cotas. Obviamente podemos hacer textos y podemos hacer diferentes otras cosas más. Vamos a ir a lo básico y después les voy a mostrar por ahí estas otras cosas en otro tutorial, como los textos o los leaders y esas cosas. Si seleccionamos Linear y indicamos dos puntos con un clic, nos va a indicar la cota. En este caso va a ser una cota horizontal. Las Linear solo sirven para hacer cotas lineales. Para hacer cotas en forma inclinada, así como está acá, nos va a servir a Linear, pero el largo que nos va a dar va a ser el largo de este modo y no de esta inclinación. Para sacar este tipo de inclinaciones vamos a venir aquí y vamos a ir a Line y seleccionar este ángulo así. Y ahí nos va a dar la medida de ese largo en diagonal. Perfecto. Podemos tener el caso de que si tenemos círculos, vamos a venir aquí y vamos a usar por ahí este radio o diámetro. Simplemente selecciona el círculo y automáticamente nos tira la cota. O podemos usar para hacer ángulos que tocamos dos esquinas y automáticamente nos tira o el ángulo interno o del otro lado externo. Y después tenemos, bueno, en general las otras cotas. Las principales cotas vamos a utilizar estas así no nos complicamos y vamos a ver, porque esto es un poco largo, a ver cómo ir modificándolas. En este caso, dibujé algo cualquiera, no sé ni en qué escala está, pero si se fijan las cotas están muy chiquititas y por ahí son medias feas y no se ven los íconos que tienen, o sea, estos arrows no se ven. Entonces vamos a modificarlos y vamos a decir personalizarlos al gusto de cada uno. Comencemos. Vamos a ir a la solapa de Annotate que está acá, seleccionamos y esta va a ser toda la parte donde tenemos lo de Dimensions. En este caso vamos a ir a Dimensions que está aquí y vamos a seleccionar esta esquinita de acá. Perfecto, entramos ahí y tenemos por defecto los tipos de Dimensions que nos da AutoCAD. En este caso es ISO 25 y el estándar. Vamos a usar el ISO 25. Vamos a modificar el ISO 25 pero creándolo uno nuevo. Entonces vamos a poner New y vamos a decir que este New se va a llamar, por ejemplo, cota, no sé, puede ser cota estructura, cota el número de la escala, lo que sea. En este caso vamos a decir cota estructura. O vamos a decir cota líneas, eso depende de su gusto. Y va a tomar la copia de, o las bases de, la cota que nosotros cargamos. En este caso voy a decir que me tome la base ISO 25. Y vamos a dejar esto así como está y vamos a ponerle Continue. Nos va a abrir esta tablita aquí, New Dimension Styles. Y en esta tablita podemos modificar absolutamente toda la cota. ¿Qué es eso? Por ejemplo, en Dimensional Lines podemos modificar el color de esta línea. Por ejemplo, vamos a dejarlo en color rojo. Podemos cambiarle el Line Type, que eso sería si la línea es punteada, si es lisa. El efecto de la línea simplemente seleccionamos ahí, ponemos Load. Elegimos el tipo de línea que queremos. Y le damos OK. Seleccionamos ahora la línea de vuelta aquí. Le damos OK y automáticamente ya la carga. En este caso le voy a dejar By Layer, que el By Layer sería el tipo de línea que está en defecto en los layers. Que en este caso va a ser una línea lisa. El Line Weight, que sería el espesor de punta. Vamos a dejarlo así también como está. Esto ahora lo vamos a dejar así como está, después voy a explicar bien cómo es. Y después tenemos el Suppress, que es para suprimir el lado de la cota. Por ejemplo, si suprimimos la línea 2, nos va a suprimir aquí esta puntita. Y no vamos a tener la flechita que llegue hasta ahí. O podemos suprimir las dos o podemos suprimir solo una. Esto nos va a servir más para, por ejemplo, hacer cosas como cotas de replanteo o ejes de replanteo de planos estructurales o de lo que sea. Nos sirve ir apagando estas cosas y ir modificando según las necesidades que tengamos. En este caso vamos a hacer una cota común, vamos a dejarlas encendidas. Obviamente que se van jugando con esto y se prenden también estas de aquí, que ahora os voy a explicar cómo son. Y generamos esas cotas de nivel o de replanteo, mejor dicho, que vamos necesitando. Por ejemplo, así, y replanteamos y se apagan absolutamente todas o dejamos de referencia una. Y ahí se van apagando las líneas perpendiculares a la línea principal de medida. Bueno, en Extension Line son estas líneas como estuvimos viendo aquí. Las que van en este sentido. No significa que sean estas, sino que en este caso serán estas las que quedaron en color blanca. Obviamente esas las podemos cambiar de color. Igualmente, igual como tenemos acá arriba, podemos ponerle por ejemplo color verde. Para que vean que se puede modificar. Y después tenemos Line Type, que es el tipo de línea como tenemos aquí arriba. Line Type. Pero en este caso de estas, que en vez de hacerlas llenas las podemos hacer punteadas. O las podemos hacer de lo que querramos. Simplemente entramos aquí, ponemos Other y elegimos la punta. O si la vemos aquí, seleccionamos el tipo de punteado que queremos o el efecto de línea que queramos. Y ya, automáticamente se toma. Podemos hacer que una sea de un tipo y otra sea de otro. Eso al gusto de cada uno. En Line Weight es exactamente lo mismo. Hacemos el espesor de línea, pero en este caso de este tipo de línea, de las que quedaron verdes y no las rojas. Bueno, esto vamos a dejarlo así como está. Vamos a verlo más adelante. Y vamos a continuar. Vamos a verlo más, Symbols and Arrows. Symbols and Arrows serán estas esquinitas que están acá y podemos cambiar los efectos que tenemos en la punta. En este caso vamos a tener dos flechitas. En cada punta podemos modificar a todo este tipo de objetos o encima podemos crear algún objeto. Pero en general las que vienen nos sirven. Podemos hacer que sean puntitos, podemos hacer que sean cuadraditos o lo que sea. Y se van viendo ahí como van saliendo. Yo por lo general uso a veces Arquitectural Tick, que está bueno. Y ahí se ve como aparece y los ponemos en estos tres. Obviamente que podemos modificar solo uno. Y que nos quede uno, un puntito y uno en la flechita. Pero en este caso vamos a dejarlos todos uniformes. Y aquí esto nos permite modificar el tamaño de estas flechitas o simbolitos que pusimos. En este caso lo vamos a dejar así y vamos a continuar. Perfecto. Esto dejémoslo así. Después lo vemos. Tenemos, vamos a ir a la parte de Text. En texto podemos modificar el tipo de texto. Por ejemplo tenemos el estándar que viene por defecto. O podemos ir a los tres puntitos que están acá y seleccionar el tipo de texto que queremos. Simplemente seleccionamos por ejemplo, no sé, cualquiera. Le damos Apply. Close. Y ahí ya automáticamente el texto me lo cambió. Le podemos cambiar el color de texto. Le podemos decir que el texto esté sobresaltado. O no. En este caso vamos a dejar que esté en un color más tranquilo. Bueno, no tan tranquilo. Es demasiado llamativo ese color. Vamos a dejar un rojo. Ya fue. O un color. Ahí está, un blanco. El tipo de línea. El tipo de texto es este que habíamos definido antes. Entonces, ahora lo que quedó en TextHeight es el tamaño del texto. Vamos a dejarlo así. Ahora después lo vamos a modificar. Y después tenemos TextPlacement. Que esto nos va a decir, bueno, dónde queremos o cómo queremos ubicar el texto. En este caso va a ser Above. Podemos decir que esté centrado a la línea. Y ahí se va a ir viendo cómo se modifica. En este caso vamos a dejar que esté centrado. O Above, como estaba antes. Y bueno, esto es exactamente lo mismo. Podemos centrarlo a una línea o correrlo a una línea o a la otra línea. Esto, según el gusto que ustedes quieran. Van tocando y se fijan. Y después tenemos esto, que es el tipo de alineación del texto. Que puede ser horizontal. O sea, que todos los textos queden horizontal al plano. O que queden alineados a la línea que hicimos Dimension. En este caso vamos a dejar así como está. Vamos a pasar a Primary Units. En Primary Units tenemos el formato. En este caso podemos poner el formato que queremos. Yo voy a usar Decimal. Y Preciso envasar el tipo de la cantidad de decimales. En este caso usamos dos decimales. Y en Decimal Separator es como queremos separarlos. Si por espacios, por comas o por puntos. Vamos a dejarlo por defecto que así está bien. Obviamente ustedes lo pueden modificar como a ustedes les sirva. Y aquí ya la cota está diseñada. Le damos OK. Cerramos Close. Y estas cotas no se modificaron. ¿Por qué? Porque estas cotas están trabajadas en la vieja cota que usamos antes. Para modificar estas podemos seleccionarlas. Y si se fijan, ves que dicen ISO 25. Seleccionamos aquí y ponemos cotas líneas. Y luego va a modificar a la cota que diseñamos nosotros antes. Pero ¿cuál es el tema? La escala igual sigue siendo la misma. Yo no modifique nada. Para modificar esta escala vamos a hacer así. Obviamente venimos de vuelta a esta esquina. Obviamente esto ya puede dejarse como defecto si seleccionamos aquí cotas líneas. Dejarse así por defecto y ya automáticamente las próximas líneas que hagamos sean todas del mismo tipo. Para modificar este tamaño que es muy chiquito vamos a entrar aquí. Vamos a modificar cotas líneas. Y vamos a poner Modify. Y en este caso si se fijan vamos a tener que ir a... Vamos a ir primero a Text. Y en Text le damos así que este texto sea tamaño 10. Ahí vemos que se modificó y se quedaron chiquitas los Arrows. Entonces vamos a ir a Arrows. Y vamos a modificar este 2,5 por 10. Y este 2,5 por 10 también. Esto lo dejamos así como está. Y en Lines vamos a dejar esto así como está. Y ahora vamos a ver como lo vamos modificando. Le damos OK, Close. Y automáticamente ya se modificaron. Y digamos que esta cala, por ejemplo, me gusta. Si no me hubiera gustado, directamente vuelvo a hacer el mismo procedimiento y busco que la escala se asemeje a lo que yo quería. Bueno. Esto es prácticamente lo básico de Dimensions. Vamos a tener el caso, por ejemplo, voy a hacer algo muy rápido para que entiendan los conceptos. Y entiendan cómo funciona. De por ahí tenemos algo, un edificio o algo que estemos dibujando y tiene muchas divisiones. Vamos a borrar esto que marea un poco. Algo que tiene muchas divisiones. Y tenemos que acotarlo. Entonces venimos a Annotate. Ponemos Dimension. Y seleccionamos así. Y vamos a acotar. Y voy a tener que acotar de vuelta. Venir aquí, presionar, seleccionar. Y ahí ir marcando una por una y me voy a tardar un montón de tiempo. Entonces para que no ocurra esto, uno lo que hace es generar solo una cota. Así. Vine aquí a este icono que dice Baseline. Selecciona y automáticamente. Vamos a mostrar primero el otro. Selecciona. Despliega esto y seguramente le diga Continue Baseline. Y automáticamente, de este modo, se van a hacer las cotas una al lado de la otra. Y nos van a quedar, y nos vamos a tener que apretar 20 veces el botoncito para que la nueva cota. Y ya automáticamente acotamos todo mucho más rápido. Ahora puede darse el caso de que querramos acotarlo como decía antes, Baseline. Que esto significa que tomamos de base este punto. Y salimos. Y acotamos. Y acotamos. Y acotamos. Y acotamos y siempre toma el punto base. Entonces va tirando el tamaño de las líneas. ¿Qué pasó en este caso? En este caso, estas líneas se me sobrepusieron una arriba de la otra. Y entonces no se ven las cotas. Para eso, se hay que volver y modificar las cotas. Muy fácil. Vamos a borrar esto así. Volvemos a este iconito de aquí. Desplegamos. Modificamos cotas líneas. Ponemos Modify. Vamos a ir a Lines. Y en Lines vamos a cambiar el Baseline Spacing. Baseline Spacing. Vamos a tirar cualquier medida para que se separe bastante. Y ya no lo tenga que modificar varias veces. Por ahí si no me gusta. Obviamente como ustedes tienen tiempo de hacerlo. Lo van a ver y van a hacer según lo que ustedes necesiten. Volvemos aquí. Presionamos Baseline. Y marcamos la primera. Y la segunda. Y la tercera. Y la cuarta. Y la quinta. Y la separación. Ahora me gustó mucho más. Y vamos a decir. Está perfecto. Y ahí quedó. Las cotas. Todas separadas. Bueno. Otra de las cosas que tenemos. A ver. Que más podría ser necesario para ustedes. Para que. Tengan esto básico. De las cotas. Por ejemplo. Puede darse el caso de que. Por ejemplo. Esta medida. Tenga que ser. 83. 30. Y no 32. Eso es muy fácil. Uno selecciona la cota. Le da doble clic. Y automáticamente se modifica. Y ahí. Le borramos. Y le ponemos. La medida que nosotros queremos. En algunas versiones de AutoCAD. Darle doble clic. No funciona. La otra opción es. Seleccionar la línea. Y escribir Properties. Darle Enter. Me despliega esta tabla. Y en donde dice Text. Aquí. Vamos a ir a. Overwrite Text. Y le modificamos. A la medida que queremos. Obviamente. Podría no ser medida. Podría ser un texto. Y automáticamente. Tengo una cota que diga. Texto. Porque vamos a poner texto. Por ejemplo. Que sea. La distancia. De dos veces. A. Y ahí. Dejamos eso así. Y que este sea. A. Por ejemplo. Para eso nos sirve. Y podemos seguir modificando. Según lo que a ustedes les guste.